Entra un cuchillo que está a pocos metros de él y le propina la apuñalada lo que produce la causa de la muerte en la región abdominal. ¿Una sola apuñalada? Una sola apuñalada. Y efectivamente, el hecho de sangre ocurrió este último fin de semana. Según las primeras investigaciones, el menor atacó al padre porque supuestamente este último, con machete en mano, pretendía agredir a su conviviente. La dejaba hinchada, la dejaba desmayada en el piso. Y yo, o sea, ayudarla a la mujer porque tenemos que irnos entre mujeres. Se cargaba con los bebés y después, los cogía y los pegaba también. Fue malo con nosotros, a nuestra hermana le pegaba, le alzaba la mano. A mí me rompió la cabeza. Yo soy sincera, tengo que decir. Pero el bebé es inocente, no sé por qué lo culpan al bebé, lo quieren coger preso, ¿cuál está el bebé? El bebé no tiene nada que ver. Que él ha defendido a la mamá, que ha tenido problemas familiares, que yo creo que eso ya debería darle la policía, debería darle lo que ha pasado, debería decirle. Que lo que nosotros hicimos fue ayudar a que el señor, o sea, a que rápido lo trasladen a una casa de salud o donde sea, que ya supimos que llegó la noticia del que falleció. Pero la gente sí está preocupada porque el muchacho era una persona que no sabía, como toda criatura, no sabía de su casa, era súper sano el muchacho. No tenía problemas con nadie. Yo creo que deberían de darle mucha ayuda al muchacho, porque todo lo que pasó, eso ya es conforme a la familia. Porque él es un niño tranquilo, yo nunca lo he conocido fuera de la casa, él todo lo había estado encerrado, ahí se ha criado hasta ahorita, la edad que él tiene, ha estado siempre ahí adentro de su casa. Para mí fue un impacto tan grande, porque dolor, porque de saber que nunca pensábamos eso. Tras el hecho, el ciudadano fue movilizado a una casa asistencial y debido a su herida a la altura del abdomen, nada pudieron hacer en los galenos. Nosotros, nosotros nomás sabemos que, que lo hirió nomás, no sabemos con qué arma fue, si fue con machete, por la parte baja del abdomen. Yo escuché nomás la bulla y de ahí me paré aquí y de ahí le dimos ayuda al señor, pues al carro, para que lo llevan rápido al hospital y nada más, yo no sé nada. Él estaba así, ya este pálido, estaba pálido y de ahí lo llevaron al hospital, en emergencia, y de ahí ya, dice que ya murió allá. Tras el hecho, el menor fue puesto a órdenes de las autoridades, ante el aumento de la familia y el barrio. El joven tiene 12 años, una vez que se conoció este antecedente, se le puso a órdenes de la autoridad competente, una vez que culminó la audiencia, se conoce que se abrió una instrucción fiscal, con la duración de 30 días, y el joven se encuentra con medidas sustitutivas de la presión preventiva. La defendió la mamá y ya, pues, como todo hijo, defiende a su mamá, ¿no? Entonces, ahí cogió y se pegó, pero el niño era tranquilo, ¿para qué? Ayuda psicológica para el bebé, para ver si nos ayudan, para él, porque de todas maneras se va a quedar con ese trauma de lo que pasó. Vale, claro, propia Víctor Blanca.